Hola amigos de Sport Venezuela, ya mi compañero Alejandro Villegas les dio las claves para que la selección de Croacia le gane a Argentina. Ahora vamos con lo opuesto, las claves para que Argentina pueda vencer a la selección croata. Lo más sencillo sería decirles a ustedes que le den la pelota a Lionel Messi, pero no. Hay puntos muy importantes para que Escalón y compañía puedan acceder nuevamente a una gran final del Mundial de Fútbol. Pasa por no tener una disputa en el medio sector. Desde nuestra perspectiva, Croacia con Brozovic, con la presencia por supuesto de su capitán Modric y Kovacic, debe tener allí el triunfo asegurado. Me refiero no al triunfo en el partido, sino en el medio sector, en caso de que se dé una disputa por allí. Entonces, ¿qué debe hacer Argentina? Primero, necesita de Rodrigo de Pol en ese sector, porque es el que le da fuerza, el que le da energía a esta selección y puede luchar con ellos. Pero evitando esto que les estoy diciendo, creo que las bandas van a ser fundamentales. Sé que no cuentan con Acuña, que es el lateral por la izquierda, que tiene mayor proyección. Pero por la derecha, Nahuel Molina va a ser clave. Lo fue en los cuartos de final, marcó un gol. Y creo que nuevamente, si Argentina inclina la cancha hacia las bandas, puede llevarse el triunfo, por supuesto, con Lionel Messi como protagonista.